Nosotros nos queremos, mira, nos queremos. Tú no me quieres, Beto. Si no, no habrías besado a tu ex. Y como yo tampoco te quiero, voy a besar a la primera imbécil que se me cruce por el camino. Eva, no es necesario. ¡Al segundo! Hola. ¡Fidelito! Ven acá. ¡Suéltame! ¡Eva! ¡No! Sí, es verdad. Me incomodó que bailes de esa manera con Pichón. Lo dije. Pero, mujer, ¿me crees capaz de meterme con tu ex? No te conozco lo suficiente, Elvira. ¿Pero por quién me tomas, Malena? Un gesto, un baile, una alegría. Eso no tiene nada de malo, ¿eh? Sabes a lo que me refiero. Malena, que en España somos así con todo el mundo. Y eso no quiere decir que nos queremos enrollar. Tú le pusiste el símbolo de fallecimiento a tu padre. ¿Por qué no me lo pusiste a mí también? ¡Anda! Hay tiempo, agrégalo. Porque si te casas con esa mujer, estoy muerta para ti. Fanny, entonces, ahora sí. Ahora sí, como Dios manda. Dicen que se va a casar. ¿Qué pasa? Mira, Fanny, aquí lo más importante es tu felicidad. Y si casarte te hace feliz, entonces cásate. Ay, hijo buen Betito. Creo que esas son las palabras que yo necesitaba escuchar. Ay, para qué más. Ay, para qué más. Ay, para qué más. Si quieres, puedes ir como arestes. Dante. Nada, Dante. Quisiera ser su héroe, pero solo soy un papanatas. ¡Eso es! Abuelo, mírame. ¿Qué clase de héroe crees que voy a ser? Uno que la salva del ataque de un delincuente. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Es imposible. No. Si el delincuente soy yo. Bien. Hoy es el gran día. Te espero a las 12 en el parque. Pedro. Ahí te estaré esperando. Nos vemos. Aquí estoy. ¿Qué quiere decirme? Lili, yo... ¡Alfa, Lili! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Tranquila, Lili, tranquila. No te atrevas a hacer nada a ella. ¡Enfríndate a mí, bellaco! ¡El asalto a Lili! Espero llegar a tiempo. No te atrevas a tocarle un pelo a mi enamorada. Si lo haces, te voy a mandar derechito al hospital. ¿Que tú me vas a mandar a mí derechito al hospital? Sí. Y van a tener que operarme la mano para sacarla de tu cara. ¡Oh, me dan risa los dos! Ya de una vez, la ropa, las zapatillas y el dinero también. ¡Rápido! Tranquilo, señor ladrón. Nosotros no tenemos... ¡No! Lili, no le vamos a dar ni un centavo a este bellaco. ¡Uy! Parece que tú no ves lo que tengo aquí, ¿verdad? ¿Y tú no ves lo que tengo aquí? ¡Corre! ¡Corre! ¿A dónde crees que vas, flacuchento? Abuelo, no me tiene que quedar tan fuerte. Ya está. ¡Ay, no, Pedro! Tengo que ir por ayuda. Ya, pues, abuelo, suelda. Me lo hicimos. De verdad, todo fue gracias a tu gran acusión. Parecías un ladrón de verdad. ¿Abuelo? ¿Actuando? ¿Qué hablas, calandraca? Espérate. Entonces, ¿tú quién eres? ¡Ay, el otro que está saliendo certificado! ¡Se me rompe! ¡Ya, silencio! ¡Ni Dios te va a salvar! Ahora, rápido, la ropa, la zapatilla. ¡Si no quieres terminar en el hospital! ¿Dónde está mi abuelo? ¡Policía, por favor! ¡Ayuda, policía! ¡Policía! No, no, tía fina, no, no, no. No pienso dejarlo plantado. ¿Por qué no? Tía, porque lo amo, porque quiero estar el resto de la vida con él. Tía, no me hables del pasado, por favor. No quiero escuchar, no quiero escuchar nada. Sí. Pero ya sabes que tú tienes que entregarme con el novio a la iglesia, ¿no? ¿A qué hora vas a venir? ¿O tú te vas a ir de frente para la iglesia? Ay, tía, por favor, no me vayas a dejar plantada. Quiero que me lo jures. Júramelo ahorita por la luz eléctrica, júramelo. Ya, mira, tía. Por favor, estoy nerviosa, ya. Ya, tía, te quiero, te quiero. Chao. ¿Fanny? ¿Serviste el desayuno? Ah, sí, señora. Justo le dejé su desayuno ahí tapadito en el comedor. Ya debe estar frío. Caliéntamelo, por favor, tengo mucha hambre. Señora. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando o qué? No. Ah. Pensaba que estaba un poco sensible con el roedor. ¿Con el roedor? No me des calcín vas a botar a esa rata. Primero me deshago de ti. Inservible. Ah. ¿Qué haces que no te cambias? ¿Cambiarme? Sí, ¿no vas a ir al matrimonio? ¿Al matrimonio? Sí. ¿De quién? A mi matrimonio. Hermanito, ¿hasta cuándo más vas a seguir con esa novela? Me caso, caso, ¿no lo sabes? ¿Ah? Primero resulta que estás casado. Después resulta que no estás casado. Y ahora estás otra vez. Que me caso, que me caso, que me caso con Fanny, que me caso con Fanny. Que me voy a casar el... ¡Soy maldoso! ¿Sabes qué? ¡No voy a desquiciar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Me voy a casar! Ahorita me cambio. Ahorita me cambio. Toma, 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 para que bailen en la fiesta. ¿Sabes qué te está pasando, no? La ociosidad te está comiendo el cerebro. Todito. ¿Puede que no me ha cambiado de opinión? ¿Estás loco? No pasa nada, hermano. Ya pues, pichón. Si se nota, leo, haz que haya atracción. No, está viendo cosas donde no hay. Está para mí que la señora que tiene el peinado de tu hijo, el Pedrito, te quiere mover la castanela. No, 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 además, nunca, así, nunca me metería con la hermana de mi ex-mujer. Ay, gacha. Nunca digas nunca, eh. ¡Ajá! Ni de esta agua no voy a beber. ¿Ah? Y el pichón que es más sediento, quiere remojar los bigotes, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso bigotazo que te... ¡No, no! 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 ¡Señora Elena, por favor! ¡Ayuda! ¡Mami! Ya sé que voy a ayudarme. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Lili! ¡Lili! ¡Pedro! ¿Estás bien? Te dejaron casi calato. Hubieras visto cómo deja al ladrón. ¡Lili! ¡Doña Amanda! ¡Quiero una audiencia! ¡Sé que estás ahí! ¡Voy a entrar, mamá! ¡Estoy abriendo la puerta! ¡Estoy entrando! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Sé que no quieres hablar conmigo! ¡Pero por lo menos puedes escucharme! ¿Verdad? ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡No vamos a hacerlo a tu modo! ¡Ahí voy! Hoy día es uno de los días más importantes de mi vida. Me voy a casar. Y una de las cosas que más quiero es que estés presente. Yo sé que para ti, Fanny, no es lo mejor o lo ideal para mí. Pero eso la verdad no me interesa porque tengo 50 años y creo estar en pleno uso de mis facultades para saber qué me conviene a mí y no al resto. Creo que con ella puedo caminar de la mano por muchos años y puede ser mi compañera en este viaje. Yo la he elegido, mamá. No tienes que elegirla tú. Sé que no son amigas ahora, pero con el tiempo vas a llegar a quererla y creo que van a ser buenas amigas. Mamá. ¿No puedo decir algo? y